Los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca siguen asesorando a los familiares del menor de edad que presentó COVID-19 en la capital araucana. El menor fue hospitalizado por neumonía aguda. Se trata de un paciente, un pacientico masculino de seis meses de edad, natural y precedente, de aquí del municipio de Arauca. Un pacientico que ingresó por un cuadro respiratorio de fiebre y dificultad para respirar el día 27 al Hospital San Vicente de Arauca. El pacientico se le da manejo con diagnóstico de neumonía, evoluciona hacia la mejoría y el día 5 es dado de alta. Este pacientico, según el nuevo lineamiento del Instituto Nacional de Salud, en la búsqueda activa de pacientes, todo paciente con infección respiratoria aguda se le debe tomar la muestra para el diagnóstico de COVID-19. En el día de ayer nos llega el resultado positivo para la enfermedad COVID-19. Se procede a hacer el respectivo estudio de campo y se hace la visita al núcleo familiar donde se encuentra este menor de edad. El director de la Unidad de Salud, Edgar Contreras, manifestó que el infante se encuentra en perfectas condiciones de salud. Encontramos que el niño en el momento se encuentra en muy buenas condiciones generales, está ya sin sintomatología respiratoria, lo que quiere decir que la enfermedad ya se resolvió en el momento. Al igual que su núcleo familiar se encuentra en buenas condiciones generales y sin sintomatología respiratoria. Este caso se detectó en el Hospital San Vicente de Arauca cuando fue hospitalizado el menor por problemas respiratorios. El nuevo lineamiento del Instituto Nacional de Salud insta a que se haga la búsqueda activa de pacientes para la enfermedad COVID-19. Y dentro de este alineamiento está contemplado que toda persona, niño o adulto que entre por infección respiratoria aguda y que sea hospitalizado, se le debe tomar la muestra para la enfermedad COVID-19. El funcionario aseguró que este es el primer caso de COVID-19 que presenta el Departamento de Arauca. Este es el primer caso que presenta el Departamento de Arauca. Ya se hizo el estudio, se está haciendo en este momento el estudio de campo y el cerco epidemiológico. La familia es una familia bastante receptiva, quien está cumpliendo las medidas del caso, las necesarias del aislamiento. Y también en este momento nos estamos desplazando a unas veredas para continuar con el estudio de campo. Desde el día anterior se realizaron las tomas de muestras a los funcionarios del hospital que atendieron este caso. Desde ayer se inició la toma de muestras, se le tomó al personal de salud que estuvo presente en la atención de este pacientico. Y en el día de hoy vamos a estar tomando otras muestras de contacto estrecho ya con la familia. La cuadra donde vive la familia del menor fue acordonada y desinfectada por los funcionarios de la unidad de salud.